¡Suscríbete al canal! ¡Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimosexta edición del programa referente en España de este sector! Continuamos la segunda temporada del programa emitiendo los programas por audio y también por vídeo. Nos podéis ver por el canal de Click Radio TV en Facebook o también en los videocasts de YouTube. Cyberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información e internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir, cyberclick arroba click radio tv punto es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales, en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Para llevar a buen puerto a Cyberclick en esta segunda temporada contamos un fantástico equipo de, que hoy estamos al completo, cinco personas, cinco expertos de ciberseguridad. En primer lugar vamos a empezar por Miguel Alcolea. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Carlos? ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Estás enamorado? Es el día de la amistad. ¿Es el día de la amistad o el amor? Las dos cosas. Seguimos con nuestro hacker, hacker bueno. ¿Se te va a escuchar? Hola, hola. Claro que sí. ¿Tú sigues enamorado también? Hoy es San Calentín. San Calentín. Además tienes un perro, ¿no? Sí. Un perro que te cuida y... Y me da besitos. Bueno, eso no. Bueno, tenemos... Tengo aquí a mi derecha estrella. ¿Qué tal? ¿Tú también estás enamorado? Yo de la vida, Carlitos en general. De la vida. ¿Qué tal Rafa? La voz profunda. ¿Qué pasa Carlos? Oh, es el micrófono que no le funciona Rafa. A ver, ¿ahora Rafa? ¿Sí? Ahora sí. Ahora, perfecto. Esa voz, la voz. Fireball. Y hoy tenemos a dos invitados que también están con nosotros. Van a estar todo el rato, aunque bueno, cada uno tendrá su espacio. Está con nosotros Daniela Cominsky. ¿Qué tal Daniela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también estoy enamorada. También estás enamorada. Y Mario, ¿tú también? Por supuesto, un beso fuerte Moni. Sí, aquí se permite todo. Bueno, pues a lo largo de la siguiente hora, pues como hemos dicho, vamos a ver distintas secciones. Vamos a ver. Rafa, ¿hay alguna cosa que nos tengas que contar de lo que va a ocurrir al final del programa? Bueno, pues tendremos que ver a los ganadores de nuestro concurso. Como siempre ya sabéis que Ingecon, mayorista de valor, nos facilita dos licencias de un antivirus superpotente, Bitdefender, que está valorado en 40 euros. Y ya sabéis que antivirus, de los buenos, nada de esto de internet, que es un bichito y cosas de esas. Nada. A pagar, que lo que pagas es bueno. Bueno, merece la pena concursar y las preguntas serán muy fáciles. Al final del programa daremos las dos personas ganadoras de la semana pasada y daremos la pregunta para concursar a las dos del futuro. ¿Qué más? Pues en esta quinta edición de la segunda temporada vamos a tener un programa en el que la simulación de ataques va a ser protagonista en gran medida. Empezaremos con la sección de noticias de seguridad, que hoy la va a comandar estrella, ¿de acuerdo? La capitana estrella. La segunda el mando. Ahora que sale capitana Marvel, me siento inspirada. Continuaremos con ciberseguridad en la empresa, en la que trataremos el BAS, luego comentaremos qué es, y finalizaremos con la entrevista a un CISO. Hoy estará con nosotros Mario Trota, CISO de General Dynamics European Land Systems. Estupendo. Pues vayamos a la sección de noticias. Todo tuyo, Estrella. Bueno, pues hoy traemos tres noticias, un poquito diferentes, siempre nos gusta mezclar, y la primera de ellas tiene que ver con esta moda que hay ahora por todas partes de los patinetes. Javi lo sabe bien que es usuario de uno de ellos, pero hoy en concreto vamos a hablar del patinete de Xiaomi modelo 365, si no me equivoco. Sí, el modelo 365 que parece que presenta una vulnerabilidad en su módulo de conectividad Bluetooth, haciéndolo vulnerable a que se puedan conectar terceros para jugar con el patinete y hacer unas cuantas trastadas, ¿no? Parece ser que no presenta ningún tipo de sistema de autenticación entre el smartphone, ¿vale?, y el patinete. Entonces eso da lugar a que te puedan instalar un firmware malicioso y puedan hacer que el patinete se bloquee, se acelere, se frene, o sea, puede ser incluso hasta peligroso. Bueno, lo que ocurre realmente con los patinetes, y en este caso con el Xiaomi, porque es el que han investigado, pero ocurre con casi todos, es que gestionan mal la autenticación y la autorización. Es decir, tú gestionas esa autenticación por primera vez y luego el resto de las veces no hay autorización. Entonces puedes hacer un ataque de replicación. Una vez que tienes, has escuchado cómo lanza un tipo de ataque, o sea, un tipo de gestión, vete a la derecha, vete a la izquierda, avanza, frena, lo coges, lo copias y lo replicas. Entonces, estando a la distancia del Bluetooth, 50, 100 metros, puedes hacer que cualquier patinete, en este caso este, que han mirado, que se pare. Imagínate la gracia, ¿no? Eso es eso. Vas en medio de la carretera y te paran. Ah, ¿que no puedes? Multa. Y luego lo que han conseguido es, han averiguado el firmware y lo pueden lanzar a través de Bluetooth. Entonces puedes sobreescribir la versión del sistema operativo de ese patinete y entonces ahí ya puedes hacer lo que te dé la gana. Muy peligroso. El diablo es sobre ruedas, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene que ver algo la marca o esto no da igual cual sea? Bueno, en este caso han investigado el Xiaomi M365, pero como podrían haber investigado otro. Cualquier cosa que esté gestionada a través de Bluetooth, la gestión de la autenticación y la autorización no está bien hecha, incluidos los smartwatches, incluidas un montón de cosas. Por eso decíamos en otro programa que es necesario siempre un firewall de Bluetooth, porque es por donde se está colando todo el mundo y ahora todas las cosas llevan Bluetooth. Sí, porque aquí es un patinete el que realmente estás montándote. Lo raro es que lo conectes al ordenador, ¿no? Pero si tú una pulsera te la consiguen hackear y replicar, pues obviamente luego la vas a conectar al ordenador y puedes tener una brecha de seguridad. Claro, porque tú al principio piensas que la enlazas una vez y luego te olvidas. Simplemente enciendes el Bluetooth. Entonces alguien que esté escuchando esa comunicación la puede replicar. Es realmente sencillo. Peligroso de ruedas. Peligroso y tantos regalos que han traído los reyes magos de estos. Por eso, por eso. Menos mal que mi patinete no funciona. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con la ingeniería social. Es un ataque que se realizó a una serie de directivos, sobre todo enfocado a los chief executives de Great Horn. Entonces parece ser que el equipo de respuesta a incidentes de Great Horn detectó, pues eso, que se había enviado un e-mail con un cambio de agenda, ¿no? Tenían una agenda de una serie de reuniones y se envió un link malicioso que redirigía a una página de autenticación de Office 365, pero mala, ¿no? Para robar credenciales. Entonces se detectó este tipo de phishing y, bueno, se aplicaron una serie de contramedidas para evitar precisamente que se pudieran robar cualquier tipo de datos de estos directivos, ¿no? Se metió en blacklisting, en el e-mail, etc. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Javier, ¿es habitual este tipo de técnicas? Bueno, los ataques de phishing están a la orden del día. De hecho, en el primer trimestre de este año, o sea, que ni siquiera ha acabado, ya ha habido más phishing que en el resto de toda la era. O sea, esto es monstruoso. La cantidad de ataques de phishing están incrementando brutalmente. ¿Qué es lo que ocurría en esto? Lanzaban como una especie de doodle, es decir, una encuesta. Entonces tú pinchabas en esa especie de encuesta y te modificaba tu agenda. Entonces la gente pensaba que la agenda era en otro lado, la sobreescribía. Muchos llegaban directamente a junk, a basura, a spam, pero los que no, pues se los han comido con patatas. Y de repente la reunión que tenías era con el CEO, era en otro lado, pues te han fastidiado toda la agenda. Sí, esto ahora está pasando habitualmente. El ataque llamado el BEC, que se llama, que es el fraude del CEO, al fin y al cabo. Y bueno, es hacerse pasar, obviamente, por un mail del CEO, que suele ir al financiero, en otro tipo de casos, para que, oye, hazme esto urgentemente, que tengo que hacer una transferencia, solo tú y yo lo podemos saber, y ahí tenemos un problema de seguridad. En muchas ocasiones el CEO es capaz de, o el financiero es capaz de ver que el nombre no es el correcto, o algún fallo, pero aquí entraíamos el dilema de los teléfonos móviles, ¿no? Miramos el correo en el teléfono móvil y en el teléfono móvil las cabeceras no se ven, hay cierta información que se oculta y ahí tenemos un gran problema de seguridad. Bueno, eso es cierto, pero el mayor problema es que ninguna empresa, o casi ninguna, se toma en serio la protección del correo. Se creen que el correo es como invulnerable y hay una serie de protecciones que hay que poner que nadie pone. Sí, yo creo que la gran empresa sí que es consciente de esto, pero sí que es cierto que hay que ampliar miras, es decir, no por irnos a la nube, que siempre es la ideología esta, vamos a tener las medidas por defecto de la seguridad. O sea, yo creo que esto hay que ser consciente, a no ser que vayamos a pagar esa seguridad en la nube, ¿no? Y eso está pasando mucho, además. Con Office 365 parece que están dando por sentado que Office 365 ya va protegido, pero hay que meterle antispans adicionales, antimalwells adicionales, ¿no? Y tener esa vía de entrada protegida. Y cosas tan sencillas como verificar que el que te envía el correo es esa persona, ¿no? O sea, una simple firma con unos certificados, un SPF, un dequim, o sea, hay un montón de cosas que están a la mano de las empresas y que no usan muchas de las grandes. Sí, y luego siempre entra la incógnita de si mi protección de antispans es lo verdaderamente buena que yo creo. Luego veremos a ver qué soluciones tenemos para esto. Ahí entramos con la incógnita. Y además se ha hablado de otra palabra, que es la palabra phishing, que también va a surgir y hacer campañas de phishing dentro de las empresas. Justo. Y concienciación para evitarlo, etc. Bueno, nuestra última noticia pues se va relacionada hoy con apps en el iPhone, que es un estudio que ha hecho TechCrunch, en el que parece ser que algunas empresas como Hollister, Expedia, Air Canada, pues están monitorizando la actividad de los usuarios, ¿vale? Para analizar la experiencia de los clientes. Parece ser que a través de una app que es Glaxbox, ¿vale? Glaxbox excusa y dice, bueno, que es muy bueno, ¿no? El conocer la experiencia del cliente momentáneamente. Entonces, bueno, Glaxbox parece ser que permite a esos desarrolladores de aplicaciones probar esto en directo, pero claro, supone un problema de privacidad porque te pueden estar exponiendo datos de tarjetas de crédito, de e-mails, etc. Entonces, ahí está un poquito el riesgo. Claro, o sea, lo que hace esta aplicación es, cada vez que tú haces cualquier cosa con ella, hace un pantallazo y lo envía a los desarrolladores. Entonces, que tú estás mirando tu correo, de repente, pues leen tus correos. Que estás pagando con el Apple Pay, con el Google Pay, con cualquier cosa, pues ven tu tarjeta de crédito. O sea, al final, yo no sé qué experiencia de usuario quieren, o sea, ver tus datos. Es totalmente ilegal, pero lo están haciendo. O sea, al final es un agujero negro donde todos tus datos se fugan. Y de hecho, por ejemplo, Air Canada hace poco fugó 20.000 de sus cuentas. Hubo una brecha. Entonces, por un lado le roban los datos y por otro lado te los quitan. ¡Qué divertido! Pues es el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Esto es así. Esto es así. Esto es un mercado, ¿no? Un poco de cualquiera. Esto es dinero y ya está. No, no, no hay que verlo como, ya lo hemos comentado en algún otro programa, que no hay que verlo como un desafío para gente joven o voy a intentar... No, no, eso ya no es así. Esto es negocio. Negocio. Solo negocio. Money, money. En fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado con las noticias. Hasta aquí hemos llegado con las noticias. Bueno, seguimos con ciberseguridad en la empresa. Ya sabéis que en esta sección intentamos dar alguna serie de consejos o especiales. Las semanas pasadas hemos estado dando especiales sobre seguridad en los móviles. Hicimos un especial sobre gestión de la identidad. Y hoy nos toca un concepto un tanto novedoso que se llama la simulación de ataques y brechas de seguridad. O en inglés, el Bridge Attack and Simulation. Las letras que el acrónimo es BAS y está empezando a ponerse un poco en el cal de enero. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, pues la sofisticación de los ataques de los ciberdelincuentes no para de crecer. Hay un montón de ejemplos en el entorno bancario. Siempre, como decimos, siempre son fuera de España. Aquí en España nunca ha ocurrido nada. Estamos en una isla de seguridad. Lo digo con Sorna, evidentemente. Pero sí que tengo aquí en la información que tengo listados de Unicredit en Italia, el banco ucraniano, un banco ruso con distintos tipos de ataques que han sufrido, que les ha costado económicamente un precio. Otra cosa es la falta de reputación o falta de credibilidad para sus usuarios, que eso es mucho más difícilmente medible. Bueno, pues hasta ahora, para chequear la seguridad de una organización, pues ha habido varias alternativas. Desde las sencillas gestiones de vulnerabilidades en las que se analizan los activos de la empresa, desde el punto de vista de qué vulnerabilidades tiene de las conocidas, no de las desconocidas, evidentemente. Esto se puede hacer de forma más o menos puntual o de forma persistente. Y bueno, pues esta es una forma. Y lo curioso es que Gartner identifica este tipo de estudios, que hay que hacerlos, no digo que no hay que hacerlos, como el pentesting de la vainilla. Yo me ha hecho mucha gracia esto. Yo, una traducción al español que se me ocurre a mí es el pentesting dulce. Es decir, que es una prueba bastante light. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Los de Gartner incluso llegan a pronosticar como que esto en muy poquitos meses va a ser una técnica obsoleta. Yo no creo que llegue a ser tanto, pero bueno, ellos son los que prevén el futuro, tienen más visión que nosotros. Otro de los métodos alternativos que ha habido ha sido hacer un pentesting con seres humanos, con el famoso hackinético, y aquí dependemos de la habilidad que tenga el pentester que lo haga, o bien de lo inspirado que esté en ese día, o la ganas que tenga que hacerlo, o según le paguen. Y eso también es otra, ¿no? Que no sé si estarán muy bien o poco pagados. Servicios de red team que se prestan desde distintas empresas. Y bueno, pues, ¿qué tienen en común la gestión de vulnerabilidades con este hackinético? Bueno, pues que de alguna manera se ve desde el punto de vista de las defensas, o sea, perdón, del atacante, pero no de las defensas. O al revés. No es una forma completa, no es una forma holística, como se dice ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues la alternativa a esto es el BAS, la simulación de ataques y brechas de seguridad, en la que vamos a producir un ataque de verdad. Vamos a producir un ataque de verdad, y no contra un servidor determinado, o contra un activo determinado, sino directamente contra donde están los activos, contra los puestos de trabajo o contra los servidores, o ver cómo funciona. Esta es la filosofía del BAS. La filosofía del BAS es voy a atacar donde está la información, y de esta forma lo que voy a hacer es poner en prueba cuáles son tus mecanismos de seguridad. Tus mecanismos de seguridad serán los que sean. Tendrás una colección de firewalls, de proxys, de antivirus, etc. Y lo que vamos a hacer es atacarte para ver si eso está funcionando. Eso es la filosofía del BAS. Bueno, hasta aquí la introducción. ¿Algo que decir, Javier? Sí, bueno, lo que quiere decir Gartner es que al final los test automatizados que hace un pentester, el hacking, cualquiera lo puede hacer desde su casa, ¿no? O sea, utilizas un escáner de puertos para ver qué puerta hay abierta, y al final utilizas las vulnerabilidades conocidas que ya hay un exploit, o sea, un programa con el cual lo puedes explotar. Por eso lo llaman de vainilla, eso lo puede hacer cualquiera y es automatizado. Entonces tú pones unas protecciones que eviten esos escaneos automáticos y no sacas nada. Entonces lo que hacen muchas empresas es crean dos equipos, un equipo que defiende y un equipo que ataca. Antes se llamaba el Tiger Team, el ataque del tigre, ¿no? Eso, pues esa terminología se ha ido degradando y ahora se llama el equipo rojo. El equipo rojo es el que ataca. Entonces, aparte de los escaneos automáticos, ofrece la inteligencia de los pentesters, que a veces es mucha, a veces es poca, no lo sabes, pero intentan realizar ataques de verdad. Y luego tienes el Blue Team, que son los que defienden dentro de la empresa, intentan establecer unas políticas y defenderse de una manera robusta. Y antiguamente, pues tenías el equipo blanco y el equipo púrpura. Bueno, el equipo blanco era gente de la empresa como los árbitros que decían, vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y el púrpura, pues establecía procedimientos para que defendieran mejor o para que atacaran mejor. Pero eso es lo que están utilizando ahora. Pero todas estas cosas, como dependen un poco de la inteligencia de esos equipos, está surgiendo el BAS como algo mucho más automatizado, en lo cual tienes la inteligencia de la persona y la automatización del software. Entonces, es algo mucho mejor. Bueno, pues para ilustrar esta tecnología, hoy tenemos con nosotros a Daniela Kominsky, que es la Country Manager del fabricante Israeli Simulate, que nos va a dar su visión desde el punto de vista de fabricante de esta tecnología. ¿Qué tal, Daniela? Ya te hemos dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es interesante porque es verdad, vos hablabas de meses, Gartner va un poco rápido y también depende de qué mercados, porque no todos los mercados son iguales de maduros. Pero sí, es verdad que cada vez las empresas están más necesitadas de este tipo de tecnologías totalmente automatizadas y que mismo en un equipo, como comentabas, de Red Team, los puedan facilitar parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente con este tipo de tecnologías lo que te permite es poner a prueba todos los productos, todos los controles de seguridad que tiene una organización y viendo a través de qué puerta de entrada sea el vector, un vector de correo. Es decir, bueno, no vamos a entrar con muchas cosas técnicas, pero puede ser el vector de correo donde sabemos que el 70% de los ataques vienen, por ejemplo, por un correo malicioso, que no es lo mismo que phishing. Y también esto es interesante, porque es verdad que uno puede lanzar una campaña de phishing para probar el comportamiento de los empleados, pero al mismo tiempo antes hacían referencia a la protección del correo y hay que ver que estas medidas, estos controles que nosotros tomamos realmente funcionan de manera eficaz. Y también una de las cosas que somos muy conscientes desde Simulet es que las empresas invierten mucho dinero, muchísimo dinero, en productos, en soluciones de seguridad muy buenas, pero que así todo no pueden saber hasta que no sufren un ataque realmente cuán expuestos están, cuál es su nivel de seguridad real. Y con este tipo de tecnologías que te permiten simular ataques como si fuese realmente un ciberatacante, pueden saber exactamente dónde están esos fallos de seguridad, y estar un paso por delante antes de sufrir un ataque real. No, 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 que me parece muy interesante lo que comenta Daniela, porque al final es esa mezcla, como decía Javi, de inteligencia humana y de máquina que nos va a permitir, como siempre, anticiparnos, porque los atacantes al final siempre van como un pasito por delante nuestro, y al final esa combinación de fuerzas va a ser necesaria, y lo estamos viendo en el día a día, sobre todo con las nuevas amenazas que vienen, y que siguen poniendo encima de la mesa este tipo de ataques y de situaciones. ¿Cómo ves tú, Daniela, el mercado de Maduro, al menos en la región de la que tú eres country manager? A ver, es verdad que estamos en una fase un poco de evangelizar, pero realmente la respuesta del mercado es muy interesante, porque las empresas, como yo decía, cada vez están adoptando este tipo de tecnologías y de manera mucho más rápida. Pero así todo es una tecnología muy nueva a nivel mundial, realmente es una tecnología que lleva muy pocos años, de hecho, Gartner a partir del 2016 se ha identificado este nuevo dominio que se llama Bridge and Attack Simulation, nuestra nueva categoría, con lo cual sí, estamos, yo creo que es una evolución de lo que sería el pentesting, y sí creo que a la larga probablemente vaya a desaparecer, aunque hoy sería algo complementario. Bueno, yo creo que no va a desaparecer. Bueno, ok, pero sí, digo, a día de hoy es algo complementario, y que las empresas están optando por las dos cosas, es decir, es como un complemento, usan la tecnología para hacer evaluaciones continuas, y al mismo tiempo hacer un pentest que yo creo que también tiene, bueno, en esto nos puedes contar quizás mucho más, pero que tiene una función diferente, ¿no? Sí, al final, dentro del Red Team, lo que era antes el Tiger Team, esto es una herramienta que no es que menosprecie, sino que da igual que el pentester sea bueno o sea malo, tiene una serie de ataques inteligentes que puede lanzar sobre la infraestructura de la empresa que está analizando, por lo tanto le facilita el trabajo, o sea, puedes hacer un trabajo de mucha calidad con gente a lo mejor que no la tenga, entonces sustituyes un poco ese vector humano. Bueno, seguro que tiene más utilidades una herramienta de este estilo, como puede ser probar los mecanismos de seguridad que tienes, con lo cual, si estás probando varias tecnologías, pues te puede servir para identificar cuál funciona mejor que otra, ¿no? Claro, porque si tienes un experto de una tecnología, a lo mejor no lo es de otra, y con esto, pues, simplificas. Yo entiendo además que este tipo de técnicas o tecnologías están utilizando ahora los famosos ciber ejercicios que a veces se hacen entre las empresas, porque al final te permite probar, ¿no?, esas posibles brechas de seguridad que tú tienes, ¿no?, y detectarlas, entiendo, en un entorno a que no sea totalmente el entorno real, ¿no?, al final... No es real, es un entorno, por supuesto, controlado, pero los ataques, es decir, son ataques reales. Reales, efectivamente. Entonces, eso justamente es lo que tiene para mí interesante el alcance de una tecnología tan potente. A mí lo que más me gusta es el indicador de riesgo que puede encontrar el CISO, que dices, en un momento dado, ves que si tú estás en un nivel 8, puede ser mejor o peor, pero si en un día, al día siguiente, ves que estás en nivel 4, puedes analizar en tiempo real todos los trabajos que se han realizado para poder decir, oye, ¿qué es lo que está afectando a mi seguridad? Esos ataques que pueden ser atravesos a un WAF o de un... o de al correo, o los hoppers, que a mí el concepto del hopper es que me encanta ver dentro de una red tuya hasta dónde puede llegar un atacante sin que no se pueda detectar que has entrado en él. Eso, Daniela, a mí me parece maravilloso. Sí, esta es la prueba de lo que nosotros llamamos movimiento lateral, que sí, que es de hopper, y justamente es ya en una fase de post-explotación donde uno da por, digamos, atacado, digamos, o infectado un equipo y ver cómo se mueve dentro de la red. Entonces, esto y hacerlo de manera automatizada realmente nos permite tener mucha información y mucho control de una situación que en otro momento no nos enteraríamos hasta que quizás sufrimos un robo de información, de datos. Sí, otro de los puntos yo creo que característicos de la solución es el miedo siempre a... oye, hay nuevos ataques, cada día o cada semana tenemos un ataque que es muy perjudicial, y al final la herramienta se actualiza de cara a que podamos probar esa tipología de ataques que están llegando a otras empresas que puede ser de nuestro sector o de nuestro país. O sea, en un determinado momento la pregunta del CEO, del CEO de la corporación de este ataque nos afecta, pues es una de las grandes preguntas que se puede resolver con este tipo de herramientas. Probarlo in situ y decir ¿tenemos las medidas de seguridad bien confeccionadas o no las tenemos? Importantísimo, importantísimo. Y qué hablar del... ¿Qué nos puedes decir, Daniela, de la parte de phishing? ¿Tenéis algún tipo de solución vosotros para phishing? Sí, dentro de los ocho vectores de ataques que nosotros tenemos, uno es el de phishing, que justamente es lo que comentaba, lo que te permite es lanzar una campaña, muchas veces lo que se hace es, hace muy poco, por ejemplo, un ejemplo que se tomó fue lanzar una campaña para el Black Friday, ¿no? Y la verdad que lo que vieron era que los resultados eran dentro de una organización, el 60% de los empleados cliqueaban, lo cual esto realmente pone en riesgo la organización. Pero también puede ser una campaña con un mail interno y bueno, y la verdad que las empresas en esto cada vez tienen que ser más conscientes, poder saber cuáles son, porque al final es el eslabón, toman muchas medidas, invierten mucho, pero es el empleado que pinchó o abrió un correo que no correspondía y esto pone en riesgo la organización y luego hacer las campañas de concienciación, los programas de concienciación. O sea que por lo tanto podemos decir que la principal ventaja que proporcionan este tipo de plataformas es que permiten testear continuamente tu propio, digamos, entorno de seguridad, ¿no? Tienes la capacidad de identificar esos gaps y de validarlos con una serie de medidas, al final te estás poniendo a prueba continuamente, ¿no? Y además de conocer también luego, cuando ya tienes un reporte donde tienes toda la información, también lo que damos es recomendaciones para mitigar, entonces cerramos el ciclo, digamos, ayudamos también a que las propias empresas, que aunque muchas veces también cuentan con diferentes proveedores de servicios que los puedan asesorar o que los ayuden, pero también que ellos tengan información suficiente para poder corregir y luego volver a probar y luego volver a corregir y entonces así ir cada vez mejorando el nivel de seguridad de la organización. Para que a nuestros oyentes les quede más claro, ¿cuáles son los vectores de ataque que utiliza? A día de hoy tenemos ocho y uno es para poner a prueba todos los productos de seguridad del vector de correo. Tenemos el de navegación, el de WAF, el de endpoint, tenemos movimiento lateral, que es este que llamamos hopper, la posibilidad de lanzar campañas de phishing y de LP, que sería un poco para evaluar el tema de robo de datos, de información. Y hay uno que es muy interesante, haciendo referencia un poco a lo que Miguel decía, que es el de amenazas inmediatas. Es decir, aquellas amenazas que nosotros identificamos, nuestro equipo de investigación identifica como de alto impacto y alta probabilidad, enseguida mandamos una alerta a nuestros clientes diciendo, ok, poneros a prueba y para que puedan ver realmente si están protegidos o no están protegidos. Por lo tanto, nos permitirían responder un poco resumiendo a dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro nivel de seguridad? Estoy, o sea, ¿conozco realmente la seguridad con la que estoy trabajando, no? Porque al final, esto no son plataformas que nos permiten lanzar simulaciones continuas, testear mi entorno en todo momento contra mis propias medidas de seguridad y como tú comentabas, proponer esa serie de contramedidas en función de ese autoexamen que me voy haciendo, Exactamente, correcto, muy bien. Hombre, al final, también tiene que quedar claro que es una simulación, o sea, realizas el ataque pero no lo explotas, o sea, es como consigo acceder pero no me llevo los datos, por eso lo de antes, lo de simulación, ¿no? Que al final van a pensar, oh, estamos atacando a la empresa, la vamos a destruir, no, es una simulación. Esto no implica ningún riesgo para ninguna organización. Es evidente, si no, un mal negocio, no venderíais ninguno de estos. No, está claro. A mí lo que has dicho, además es que la parte del EPM me parece súper interesante porque eso también te hace para el cumplimiento normativo, para todos esos datos que te están trayendo de fuera de, que están intentando salir fuera de tu organización y que luego te van a meter un buen palito, ya hemos visto en otros programas que hemos contado multas y eso, el de DLP, lo que te va a intentar a través de algún fichero que está configurado como confidencial, si lo puedes sacar fuera, además de forma segura porque ese fichero solo tiene cabeceras y eso no tiene datos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, y de hecho una de las demandas que más tenemos ahora es uno de los vectores muy atractivos es el de phishing justamente porque con el cambio de regulación en Europa y además no solo tiene que ver con un tema de que tienen multas muy abultadas, sino que además también es en la reputación de las organizaciones. Yo para acabar esta sección, sí que aunque ya más o menos lo hemos empezado al principio, me gustaría insistir una vez más. Daniela, tú como fabricante, ¿cómo ves de maduro el mercado en España? ¿Estás en fase de vender o de evangelizar? ¿Cómo te ves ahora mismo? ¿O un equilibrio ahí? Bueno, la verdad que en este primer año digamos en Iberia debo reconocer que estamos bastante equilibrados. Tuvimos un muy buen año el año pasado. La respuesta del mercado es muy positiva siendo una tecnología bastante nueva. La verdad que lo que estamos encontrando es que si las empresas están cada vez más interesadas o más abiertas a incorporar estas tecnologías y también al mismo tiempo por supuesto que estamos evangelizando. O sea que en la fase de evangelización pero que bueno comercialmente bien, vamos bien. Bueno pues nada y esperamos que a lo largo de este 2019 que ya está arrancado ya el primer Q está ya lanzado que tengáis mucho éxito y bueno vosotros y otras empresas del mismo nicho que yo creo que sí que es algo novedoso y que bueno que los CISOs yo estoy seguro de que cuando vas lo escuchas escuchen tu discurso y dicen anda este viene a contarme una cosa nueva no es firewall antivirus solo una cosa antes de que cierres que la vez pasada me decía un CISO es que esto es la carta de los Reyes Magos y si realmente hacen esto bueno esperemos que sigan pidiendo muchas cosas a los Reyes Magos a los CISOs ¿Estás protegida frente a los ciberataques? ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Clic Radio TV porque no todas las aguas son iguales cuando bebas agua mineral acuérdate de mirar la composición mineral un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio magnesio de bicarbonatos agua mineral Sierra Cazorla porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos Conviértete en un mago de las palabras la editorial Cidonia y Javier Lillo presentan el libro definitivo de la comunicación todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance haz tu propia magia con este manual imprescindible que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales conviértete en un mago de las palabras ya en tu librería Escucha nuestros programas en tu pc, tablet o teléfono móvil clicradiotv.es la radio que engancha ¿tienes problemas con tu familia? ¿vas a divorciarte con la herencia? ¿con tu socio? ¿no conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio? adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación líder en España hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti A.O.H. mediadores institución reconocida por el Ministerio de Justicia llama gratis al 926 46 37 e infórmate también en www.mediacionmercantil.org Bueno, gracias por seguir al otro lado vamos a continuar Ciberclick con la entrevista a uno de esos primeros espadas que siempre hemos prometido en el mundo de la ciberseguridad Miguel, ¿quién está hoy con nosotros? Pues hoy está Mario Trota es el CISO de General Dynamics European Land Systems fabricante europeo de material militar para los ejércitos de tierra anteriormente desempeñó el rol de CISO en empresas tan dispares como Securitas Direct Comdata Group y Unidad Editorial Bueno, yo creo que bastante dispares ¿eh? Sí, sí, bastante ¿qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí A vosotros por invitarme por supuesto Así que, bueno primero siempre preguntamos lo típico y lo típico es ¿de dónde eres? Pues, mira yo nací en Argentina en una ciudad que se llama Pergamino Sí, porque mi padre es argentino y bueno, pues decidió que yo naciera allí Sí, sí Lo que pasa es que por mi acento notaréis que bueno, soy de Chamartín y bueno, sí un origen un poco peculiar Daniela, tú también eres de Argentina Yo soy española ¿Naciste allí? No, sí nací en Buenos Aires O sea que tenemos dos oriundos de Argentina Oiga, anda Yo un poquito más sueno Sí, sí se nota un poquito más el acento Sí, sí me vine aquí de bebé Vale ¿Y qué es lo que estudiaste? Pues, mira he estudiado licenciatura en informática La antigua La buena ¿No? La buena La de los cinco años La de los seis años Ah, seis Que costó un rato Sí, sí Sí, luego también bueno, pues tengo el CISPE de la certificación CISPE y luego también bueno, pues me saqué el título de director de seguridad del Ministerio Interior un poco forzado por la normativa esa que tenemos ahora Tu carrera profesional es muy joven para tener tanto tanta carrera Bueno, la vida te lleva a los sitios y bueno pues lo intentas hacer lo mejor posible en todos los sitios donde estás Sí, efectivamente yo empecé mi carrera sobre todo en empresas bueno, pues en empresas de consultoría trabajando en consultoría de sistemas y en un momento dado voy a tener que beber agua que me estoy quedando Claro que sí Disculpad Nada es que la carrera profesional es larga y siempre casi todo el mundo mucha gente empieza en puestos técnicos o bien en puestos de consultoría y luego va pasando más a la parte de gestión yo creo que eso es como bastante bastante habitual Eso es, eso es yo por ejemplo viví el boom de internet bueno, pues una empresa que se llamaba Icon Media Lab y ahí fue cuando me dieron la oportunidad de tener un puesto de responsabilidad llevando pues el departamento de IT dedicado 100% a la seguridad centrándonos ya más en el tema que nos compete eso fue ya en la etapa de unidad editorial que es la editora del mundo marca y expansión ahí empecé como responsable de arquitectura técnica y en un momento dado bueno, pues me dieron la oportunidad de crear el área de seguridad y ahí fue cuando empecé en exclusiva ya antes había tocado como responsable de sistemas pero en ese momento fue cuando me dediqué en exclusiva ¿tépico? o sea ¿te has quedado, eh? sí, sí es un mundo fascinante la verdad a veces lo odias pero es fascinante sí, sí desde luego a veces cuando miras para atrás pues dices no sé si son las circunstancias la aleatoriedad de las cosas o es que tenía que acabar aquí no lo sé la cuestión es que estoy aquí bueno en cuanto a tu rol como CISO has estado en una empresa un medio de comunicación muy importante medio de comunicación muy potente has estado en una empresa que fabrica por lo que se conoce en el gran público son las alarmas que se venden en las casas securitas direct luego has estado en una empresa no tan conocida para el gran público que es ¿cómo lo definirías tú su labor? bueno básicamente contact center contact center contact center más o menos especializado sí y ahora pasas a una empresa de fabricación militar ahí ahí sí fabricamos blindados y carros de combate y bueno pues decir que General Dynamics European Land System bueno pues es una es una no suena mucho en España General Dynamics es una de las empresas principales de defensa del mundo yo aquí pues tengo el rol de Information Security Officer o sea el responsable de seguridad de la información para la empresa europea que es European Land Systems y bueno pues también es importante destacar que una empresa americana que ponga las oficinas centrales los headquarters como llamamos nosotros aquí en España bueno pues es es de un mérito tenemos empresas y fábricas por sobre todo por Europa Central Alemania Austria Suiza y bueno pues ya digo que es una empresa que apuesta por la tecnología y que tiene mucho mucho que ver también con con la parte de ciberseguridad oye que tienen en común tu labor como CISO empresas tan dispares pues es buena pregunta hay cosas muy comunes que las tienes en todos lados y cuando tenemos los foros que bueno ya lo habéis visto en otros programas que hay foros de CISO pues sí que tenemos muchas cosas en común los mismos problemas que tiene todo el mundo de hecho los básicos de seguridad se tienen que hacer igual en todos los sitios eso todas las empresas deberían cumplir con unos mínimos de seguridad luego lo que te diferencia pues ya son las características propias de tu negocio entonces yo cuando he cambiado de empresa lo primero que trataba era bueno pues de descubrir lo que solemos llamar las joyas de la corona cuál es la información más importante que está que tiene que custodiar esa empresa que tiene que proteger esa empresa bueno pues eso a veces no es tan obvio muchas veces en estos foros nos encontramos con que hablamos mucho de tecnología y en realidad nos llamamos responsables de seguridad de la información en realidad lo que tienes que centrarte es en la información cuál es la naturaleza de esa información quién la maneja quién gestiona esa información cómo la gestiona entender muy bien el proceso ese flujo de la información de dónde va de dónde empieza y dónde acaba el flujo de la información y luego ya lo último viene la tecnología ya ponemos las medidas técnicas y organizativas también para proteger esa información que ocurre que a veces pues empezamos por la tecnología y creo que no es lo correcto ya 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 hombre siempre estamos hablando de siempre se habla además de el tríptico este de procesos personas y soluciones a fin de cuentas o correcto correcto entonces bueno pues por decirte ejemplos pues un periodista un periodista la característica fundamental de la información es que es confidencialidad pero el día que decide publicar la información al revés esa información tiene que estar en todos lados entonces es muy curioso ese mundo porque de un momento para otro te cambia la 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 clasificación digamos en cuanto a sensibilidad de confidencialidad de esa información también en los medios actuales pues es un 24 por 7 no puedes estar no puedes tener caídas porque enseguida cambian de canal o cambian la radio o ponen o leen otro periódico digital etcétera etcétera las alarmas pues bueno imaginaos pues la protección del hogar lo más lo más evidente claro es estás protegiendo gente ¿no? gente en su salón eso es muy importante para esas compañías y contact center y como empresas de servicios bueno pues están servicios de otras las empresas de contact center lo que tienes que tener en cuenta es quién es tu cliente y cuáles son las características de seguridad de cada uno de los clientes y tienes que manejar la información como si fuera tuya sí porque al final seguro de alguna manera te transfieren sus datos pero por otra parte la responsabilidad queda ahí un poco en el aire entiendo que la responsabilidad de los datos sigue siendo de la empresa titular de los datos correcto la responsabilidad no se puede renunciar a ella la responsabilidad siempre la tienes y esa no te la puedes por mucho que externalices y que saques es un concepto también que es muy importante transmitir a todo el mundo responsabilidad siempre la tienes lo que pasa que cuando tú estás bueno estás trabajando con proveedores y esos proveedores están tratando tu información pues ellos adquieren también una parte de responsabilidad oye la parte de cumplimiento normativo que si es un tema que tratamos aquí habitualmente porque nos parece importante lo siguiente explícanos un poco si notas diferencias dependiendo de la naturaleza de la empresa en la que has trabajado sí claro yo ahora el sector que trabajo ahora mismo es un sector más regulado que por ejemplo el sector periodístico el sector periodístico obviamente la libertad de expresión está por encima de cualquier cosa bueno entre comillas de cualquier cosa entendedme casi todo casi todo obviamente también hay unas líneas que no se pueden cruzar pero es cierto que hay sectores que tienen que estar más regulados y luego también decir que en la experiencia que tengo yo de años cada vez tenemos más regulación y la regulación se queda no va a haber menos cada vez vamos a tener más es positivo para el ciudadano para el mundo es positivo tener regulaciones para la ciberseguridad también porque nos pone ciertos marcos pero a veces nos pone las cosas muy difíciles a veces es muy difícil hacer el trabajo con ciertas regulaciones pero es muy positivo y hay que verlo así General Dynamics es una empresa que has comentado que tiene los headquarters aquí en Madrid ¿cómo se toma desde otros países europeos que la alta jerarquía esté aquí en España? No, bien yo me he encontrado con un ambiente muy colaborador ¿no hay aquello? No, lo que pasa siempre en las empresas multinacionales tienes que lidiar con distintas culturas y tienes que entender esas peculiaridades culturales en el caso mío ahora es más cultura centroeuropea sobre todo germánica no es tan difícil son europeos ¿la coordinación con ellos es más sencilla que con los latinos? Bueno habría que verlo vale, vale habría que verlo ya digo que es que las culturas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas entonces hay que tratar de aprovechar los puntos fuertes de cada una de ellas ¿hay algún aspecto diferenciado en cuanto a la ciberseguridad en tu empresa que quieras destacar? ¿algo que sea decir mira o no lo puedes contar a lo mejor? Bueno a ver pues mira eso es una buena una buena matización trabajamos con información clasificada claro bueno pues eso es una peculiaridad importante no fabricamos gominolas pero es cierto que sí si es importante y que tienes una regulación que además es multipaís aparte de las regulaciones que podemos tener internas luego tienes que relacionarte con los distintos países con los que estás trabajando y cada uno te pone sus medidas quizás pueda ser eso un poco lo más diferencial y una pregunta que tiene que ver con la economía o con los recursos todos los CISOs tienen todos los recursos tanto humanos como técnicos como económicos que son necesarios para desarrollar su labor es más fácil en un tipo de empresas que en otras es más fácil se vive con un río de oro a ver siempre vamos a querer más siempre siempre porque siempre vemos vemos problemas en todos lados somos siempre los pepitos grillos de las organizaciones siempre estamos viendo problemas y ya podemos estar muy bien que nunca vamos a estar muy bien en nuestra cabeza siempre vamos a decir que todo está fatal y que no tenemos recursos y que quiero más y que pero también es cierto que dependiendo de la organización eso es también un aspecto que bueno que he visto en mis distintas empresas que no todas las organizaciones tienen la misma sensibilidad respecto a la seguridad entonces dependiendo de esa sensibilidad hacia la seguridad te dan más recursos o no ahora estás seguro sí obviamente obviamente este sector es un sector que es es una de las de las principales premisas en este sector y ahora algunas preguntas muy profesionales para los CISOs ¿cuál es o cuál debería ser el nivel jerárquico de un CISO dentro de una organización bajo tu punto de vista? yo en eso ya estoy un poco desengañado ¿vale? la teoría dice que cuanto más arriba mejor pero tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos lo más importante realmente es si tú tienes tu independencia si tú puedes tienes recursos y si tú puedes desarrollar tus ideas y accionar los planes que crees que debes aplicar a la organización yo he dependido de la dirección general he dependido de director de operaciones he dependido de director de IT y sinceramente no creo que sea la parte fundamental esa la parte fundamental es lo que digo si la jerarquía de la empresa tiene sentido y tienes tú tu libertad para poder desarrollarte estupendo siempre debería ser más fácil cuanto más arriba también es cierto que si estás muy arriba te puedes perder lo que hay abajo ya y ya para acabar el libro blanco del CISO ese libro de cabecera que seguro que tienes y te lo sabes de memoria o no no lo sé tanto como de memoria pero si si han hecho mis compañeros el equipo que ha trabajado en el libro del CISO ha hecho un trabajo excelente habla mucho de esto de donde debe estar de hecho básicamente es eso o sea te puede ayudar no directamente porque no te va a decir nada que no sepas pero si al resto de la organización y al resto de empresas para que entiendan bien que es un CISO a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo en cuáles son nuestras funciones donde se limitan hasta donde llegan a veces estás aquí preguntando por un proceso pero que haces tú preguntando por un proceso si es el tipo que tiene que estar con la ciberseguridad yo es que necesito entender el proceso para aplicar bien la ciberseguridad pues ese tipo de cosas ocurren y el libro del CISO pues enmarca pues esa figura y la va colocando en las empresas hay otras posiciones que están muchísimo más definidas por ejemplo el Data Privacy Officer nuevo pues ahí tienes que tener en la empresa una persona especialmente dedicada a ello nombrada oficial con independencia asegurada bueno pues eso en el CISO no ocurre pues está bien todo este tipo de iniciativas para apoyar nuestra función ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta Mario? Nada todo el mundo lo tiene claro o sea que el libro del CISO es el libro que tienen que tener todas las empresas para decir ¿Qué es lo que quieres saber del CISO y nunca te he visto las preguntas correcto bueno pues yo creo que ha sido una entrevista más que interesante y bueno darte las gracias por haber estado con nosotros a vosotros ¿Quieres decir algo? ¿Algo más de enamoramiento? ¿Estamos en San Valentín? No hay nada más ¿No? Muchas gracias Bueno pues nada muchas gracias bueno pues nos vamos a ir a la a la despedida y al concurso fantástico llega el momento del concurso gracias a Ingecom mayorista de valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Big Defender recordamos que Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Big Defender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o los endpoints para concursar deberéis enviar un correo electrónico a nuestra dirección ciberclick arroba click radio tv punto es indicando vuestro nombre dirección y teléfono contestando a la siguiente pregunta Miguel que pregunta complicada hacemos hoy a mi me ha gustado el lugar de nacimiento si un buen sitio si si no era como otras veces que era fácil y tal esta vez hay que currárselo un poquito más hay que escucharlo rebobinar rebobinar seguro que se acuerda que no es complicado y ya está si 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 bueno pues entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores admitiendo esas respuestas hasta el jueves 7 de marzo del 2019 la pregunta la repito yo esta vez es lugar de nacimiento de nuestro invitado de hoy de Mario Trota pues nada que para comunicarnos con nosotros ya sabéis tenemos nuestro mail abierto para cualquier duda sugerencia sugerencia y también por supuesto podéis vernos en nuestras en las páginas de linkedin y facebook o facebook donde publicamos nuestras noticias y avances así que ya sabéis a darle y ver de nuevo el programa que ha sido muy interesante bueno y os recordamos también que podéis escuchar el podcast y los programas anteriores a través de plataformas como iVoox google podcast o spotify buscando la palabra clave ciberclick a ese nos voy a decir que ganó la semana pasada el premio que fueron victoria seco de ribas en madrid y pilar garcía de madrid enhorabuena las premiadas ya sabéis que recibiréis vuestro vuestro premio con un correo electrónico que es una licencia que tenéis que instalar bueno estimada audiencia hasta aquí ha llegado ciberclick en esta edición esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cubierto las expectativas que teníais un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de ciberclick que no va a ser la semana próxima porque no vamos a estar estamos lejos será dentro de dos semanas hasta luego hasta luego que vale un tanque por favor ya No, 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 no.